Esto estuvo pasando en el hospital Minas de Camagüey. Una cubana descompensada de diabetes prácticamente perdió la vida porque no había ambulancia. Escucha, esto es exclusiva. Esto es lo que pasa en la supuesta potencia médica. No hay ambulancia y después se forma el corre-corre y tu familia es la que llora. Escucha. No hay ambulancia. Estabilizar porque estuvo un día entero de un día para otro esperando una ambulancia que nunca llegó. Imagínate que tú necesites transportarte de urgencia y que se demore un día en llegar esa ambulancia. Y después dicen de que Cuba es un país seguro y de que nadie quedará desamparado. De que lo que estamos diciendo por aquí es falso. Bueno, mira, esto es una denuncia y es una alerta que yo le pido a todos ustedes que me están viendo que donde primero lo van a ver es por aquí. Le están enviando una alerta. O bueno, se las estoy enviando yo porque alguien me escribió y me dice, ay, mira lo que está pasando en estos momentos. En estos precisos momentos en la autopista nacional de Cuba. Están tirando botellas para la carretera para que cuando tú pases te ponches y te asalten. Nunca pares. Si de momento te llegara a pasar esto, que no se te ocurra parar en la carretera, aunque la llanta se te conchinfle, sigue. Miren esta nueva táctica para acabar contigo. Aquí vemos a la gente de la autopista soltando los pines, rompiendo botellas en las calles para que los carros se ponchen. El centro de ese señor. Mira como rompe las botellas en la calle. Para que la gente lo... Mira, se ven. Rompiendo las botellas en la autopista aquí para que los carros se ponchen. Así la policía tiene a la gente aquí, ven. Con este nivel de inseguridad aquí no hay quien ve a Lime, hermano. Tienen a todos los locos sueltos en la calle, la gente con problemas. Ven a ese tipo aquí esperando que pasen los carros para tirarle botellas. Así es que lidiar con la gente aquí, bro. Un tipo agresivo que te va a la barriga, que te tire una botella, que está en su mecánica. No sé, ven. Así está Cuba Line. Quítame el audio, dale. Bueno, ahí está la alerta. Si les llegara a pasar esto en plena carretera, en plena autopista, ni se les ocurra parar. Porque esta es la técnica. Supuestamente el loco, el loco que tira botellas, se te poncha el carro y más adelante te están esperando, te lo quitan todo y te desaparecen. No es que Cuba era un país seguro. Bueno, hemos estado pendientes y he estado monitoreando minuto a minuto todos los videos que me han estado llegando sobre el incidente. Que más que un incidente fue una tumultuaria bien peligrosa para muchachitos de 12 a 18 años que se les citó para el inicio del verano. El supuesto, el supuesto inicio de verano en la finca de los monos. Al momento salió un brete, salieron todos. Eso no es autorizado. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es la inseguridad, la violencia que se está viviendo. Y no con gente grande, porque realmente fajazón en Cuba siempre han existido. Lo que se está viendo ahora, bien preocupante, muy preocupante, es que hasta los muchachitos 12, 10, 11 años. Bueno, mira, muchachitos de la primaria, sí, como lo acabas de escuchar, que no llegan ni a 12 años, ni a 11 años. Bueno, mira, en lo que andaba. Dime algo, ¿de qué van a hablar ahora? No es que todos estaban seguros y que no, que eso es algo aislado. ¿De qué no está pasando nada? Es unos muchachitos ahí. No, no, esto está pasando en toda Cuba. Ustedes tuvieron que reconocer en Televisión Nacional de que el índice de consumo de sustancias prohibidas había bajado hasta las edades de 10, 11, 12 años. En la primaria se está consumiendo. En la secundaria la están vendiendo. Esta es la nueva juventud. Este es el hombre nuevo creado por Fidel. Pues nada, si ese fue el inicio, imagínate cuál va a ser el cierre del verano. Escucha la encuesta, ADN hizo una encuesta y le estuvo preguntando a los cubanos con respecto a lo que estuvo pasando en la finca de los monos. No es que lo diga yo, lo dicen la misma gente dentro de Cuba. Escucha. Que antes se bajaban a puños, nunca con cuchillos ni machetes ni nada de eso. Siempre fue ese, bueno, tenía una bronca como todo, pero era a puños siempre. Nunca yo vi de cuchillos ni machetes ni nada de eso. O sea, eran problemas personales entre hombres que se resolvían como los hombres. Ajá. A cuestiones de golpe, de piñazo, no a violencia, a quitarle la vida a otra persona. No, 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 nunca. ¿Y usted qué dice, abuelita? No, bueno, antes cualquiera tenía ningún problema, como cualquiera. Pero teníamos más solidaridad de todos nosotros, nos íbamos bien. Íbamos a las fiestas, compartíamos, no nos peleábamos así, esa forma nos salvaba. ¿Y usted, abuelita? Bueno, que haya una diferencia donde hay un grupo grande de personas no es nada que asuste, pero la violencia tan grande, eso sí es algo que es preocupante. Lo que sucedió fue la cola normal, la gente bajándose, dos niñas que se cayeron a galletas porque una se coló a la otra, y ya. Magna, de ahí para allá, fue lo que se formó la discusión entre muchachos. 12 delincuentes que andaban con machetes, a todos los que están diciendo, que están diciendo que hubieron 9 muertos, que hubieron 12, que le arrancaron la cabeza a uno, que le arrancaron el brazo, todo eso es mentira. ¿Qué usted cree del comportamiento social ese? De los muchachos, muy mal. A la temporada suya, ¿cómo era? No, la temporada mía no se parecía a nada a eso. Hacían martines, hacían actividades, muchas actividades, se iba al casino antes y todo eso y no sucedía lo que está sucediendo ahora con los muchachos, se dan falta de educación de los padres. Los padres son los responsables porque no saben dónde, entonces usted me quiere decir dónde van a ir. Los padres son los responsables. Estaba escuchando por ahí a Milanés con ADN. ¿Dónde van a divertirse los jóvenes? Porque bueno, vamos a suponer, vaya, vamos a creerle, vamos a creerle a hombre y al menticiero de que ellos no tenían conocimiento. Bueno, para tener conocimiento ya, díganos dónde van a ser las actividades donde los niños, los jovencitos puedan irse a divertir en estas vacaciones. Donde la gastronomía, las ofertas sean accesibles para la población cubana. Ya, díganos, vaya, díganos, alúmbrennos. Fíjate si esta gente son malos. Tú te acuerdas que yo denuncié hace un tiempo atrás, hace creo que un mes, dos meses, cuando más, que había una madre cubana que ella recogía materia prima, andaba con sus hijos recogiendo materia prima en el Boulevard de San Rafael y que estaba siendo hostigada y amenazada por los inspectores y por el jefe de consejo de ahí del barrio de Colón en el Boulevard de San Rafael. Ah, un recado para el corrupto delincuente que denunciamos aquí en este programa, al jefe de consejo del barrio de Colón. Sé que estabas en Varadero, las fotos las tengo, no las he puesto, pero estabas disfrutándolas. No sé cómo el jefe de consejo, ah, verdad, claro, porque él tiene una casa de alquiler también, donde rentan a los yumas. Bueno, esa misma madre que nosotros por aquí le pusimos está denunciando que le acaban de poner una carta de advertencia, escucha bien, por asedio al turismo, porque ella estaba recogiendo materia prima y de momento a su hijo. Alguien le regaló un caramelo, como hemos visto muchas veces, porque la dictadura no quiere que la gente sepa en el mundo, porque nosotros sí sabemos, ok, que regalarle un caramelo, una confitura a un niño en Cuba viene siendo como algo súper lujoso, porque ni un caramelo los niños tienen en Cuba. Pues nada, escucha cuando le pasó esto, qué fue lo que le hicieron a esta madre. Buenas, Alay Paparazzi, yo me llamo Yonay Rodríguez Belén, soy de la iglesia de la Juventud, yo soy un sueño viviendo aquí en La Habana. Le escribo, no estoy hablando más de la revolución, no soy contrarreolucionario, estoy hablando pidiendo justicia. Ya dos veces me han cargado y me han llevado para la estación de policía de Dragones por asedio al turismo, les explico. Yo salgo para la calle con mi niño, él está en la escuela, pero bueno, cuando él a veces, por ejemplo, no va a la escuela o sale temprano, sale temprano, yo cojo y salgo con él al parque, porque yo recojo, reciclo pomos de agua mineral, reciclo, reciclo lata. Cuando los extranjeros terminan con el pomo, yo cojo y le pido el pomo antes de que venga otra gente a pedirsela, porque hay muchas personas reciclando pomos de agua mineral. Y yo lo vendo y con ese dinero yo compro comida para mi niño y para mí, porque el salario, ustedes saben que el salario no alcanza. Mi pareja trabaja un día y un día, no, pero no alcanza el dinero, alcanza lo que uno quiera, ¿entiendes? Y entonces yo quiero que se haga justicia porque yo fui ahora al parque de Plaza de Amas donde estaba en el celular, la estatua. Y a mi niño le regalaron unos caramelos. A ver, mi niño tiene su eche natural. Yo respeto a las personas, cago a su religión. Pero mi niño es hijo de leguales ítimos y él, las personas vienen para arriba de él, él es un poquito más creado, yo lo reconozco, pero vienen para arriba de él, le regalan cosas, me piden permiso antes de regalar las cosas. Yo sí, pruebo las cosas que le dan. Es un niño que atrae. Él atrae mucho a las personas. Y viene un extranjero que regala un caramelo. Vienen unas personas, me dijeron un carnet, vamos a cargarte, que no sé qué. Y yo tenía un maletín lleno de pomos de agua mineral, te estoy explicando, y dicen que hay muy malas formas. No es que yo tenga malas formas, te estoy explicando que tengo el maletín con pomos de agua mineral porque tú me tienes que cargar. Y entonces, disculpen, pero tuve que decir, con tantos problemas que hay en Cuba, que no hay corriente, con tantos problemas que hay, que todos los días hay un muerto, un desaparecido químico, porque yo que estoy luchando para darle de comer a mi hijo, un salario no alcanza porque me tienen que cargar. Habían personas ahí, personas con barribas falsas, haciéndose mujeres embarazadas, haciéndose pasar por mujeres embarazadas, pidiendo dinero. Las mujeres vestidas de Yoruba pidiendo dinero, uno por allá con guitarra cantando, pidiendo dinero. Y yo, que estaba con mi niño buscando, reciclando pomos de agua mineral para yo poder sobrevivir y subsistir en este país, me he cargado. Me llevaron para el punto 30. En el punto 30 había un hombre ahí y le dijo al otro que me cargó, no, llévala por asedio, que es una asedadora. Le dije, permiso, pero yo no soy ninguna asedadora, porque yo lo acabo de pedirle los pomos en el extranjero. Como hay tantas personas reciclando, yo le pido el pomo antes que alguien lo coja, para poder hacer un dinerito, para poder comer y sobrevivir. Disculpe, y pedirle un pomo en un extranjero, yo no lo veo mal. Y entonces, mi niño tiene su hache, tiene su gracia natural desde que me... Lo único que está mal es que en tu propio país, en tu propio país, a ti te metan preso por hablar con un extranjero. Tendría que ser al revés. Se supone que si es tu país, tus derechos valgan más, que tú valgas más que uno que viene de afuera. Pero en Cuba no, en Cuba es al revés. ¿Y por qué te multan? Porque ellos no quieren de que los turistas vean de que el simple hecho de regalarle un caramelo a un niño es el cielo. Porque los padres en Cuba, ni un caramelo, ni un chupa chupa, ni una galletica, ni un helado, ni un refresco, ni una pizza, ni un juguete, le pueden dar a sus hijos. Y ellos no quieren de que el mundo lo sepa. No es que le interese el muchachito, ni le interese tampoco la madre, ni mucho menos el Yuma que está ahí en Cuba, caminando, regalando sus cositas. No, 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 no. Es que ellos no quieren que se sepa la verdad. ¿Cómo le van a meter? Una carta de advertencia a una mujer que lo único que hace es buscar materia prima. Y si se la quieren regalar, que se lo regalen. No lo ven la apariencia. No ven la necesidad que están pasando. La gente en Cuba, ni los ayudan, ni tampoco dejan que los demás ayuden. Es prohibido ayudar. Mira, preocúpense, preocúpense, porque ahí mismo en el malecón de La Habana, un lugar por donde pasan muchos turistas, aparte de que se está cayendo en pedazos, porque el otro día vimos cómo se cayó una escalera y el niño terminó en el hospital. Que de hecho, no te puse el video ese, pero yo sé que mucha gente lo vio por ahí. Miren cómo está saliendo la mierda, las heces fecales, las fosas reventadas, frente con frente al malecón. Observa. Esto es mierda, ¿no? Esto es mierda, ¿no? Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es lo que es el comunismo. Esto es el comunismo. ¿Qué es? Ponganme los comentarios por ahí, porque me estaban diciendo por ahí que me estaban viendo en pausa. Te pido más que nunca que me dejes tu like. Déjame tu...